La experiencia que yo veo es que tú no necesitas andar metido en cagüines y en rollos y peleando y generando conflicto para tener tu protagonismo. Puedes hacer cosas bien, cosas malas, pero eres buen chico. Así que no te comas la cabeza y no te hagan como... porque ellos son los que te están comiendo la cabeza para que te tires para abajo. ¿Pero en qué lo has visto? Ponte tú. Bueno, cada vez que pueden te cuestionan por qué tú no puedes ser capitán. ¿Qué tienen ellos que no tengas tú? Haciéndote eso ahí en la cabeza todo el rato. Tú puedes hacer lo que te dé la gana y tú puedes ser mucho más que ellos si quieres. ¿Tú has visto que Pangal lo haga con alguno de ellos? ¿De sus compañeros? Pero es que ahí nadie le discutiría a la capitanidad a él. Porque se la merece, porque tiene todo para ser un buen capitán. Como Luis no lo tiene, las cosas como son. No es para que estés en mala. Pero ¿por qué todo el rato tienen que estar cuestionando si tú quieres o no quieres ser capitán? ¿Qué les importa? Vamos a ver quién gana en una final, tú, Luis. Pero vamos, lo tienes claro que te lo comes con papas, ¿no? Está claro, está claro. Pero con patatas. ¿Y tú opinas lo mismo de Pangal? Yo encuentro que Pangal es un capitán de puta madre. Él no anda comparándose ni tirando para abajo a nadie. Y no anda diciéndole a los demás que no son capaces de nada. Al revés. Él intenta que todos sean capaces de todo. Eso es lo que me gusta de Pangal. Y tú también eres así. Tú intentas que la gente como que se supere. También tienes eso. Igual es diseñero de Parésela porque llega Pangal y yo agarré el cartel de bufón para el Facundo. Y me dice, oye, pero él te quitó a tu mina. ¿Pero era tu mina? No, no lo era. ¿Tú encontré que Facundo fue así? ¿Qué me importa? Como ha sido, pero no me importa, no me interesa. Yo no estoy para opinar de tu relación con Oriana. La gala, yo ya lo vi que lo agarró dos veces. Eso, no, pero vos... Y claro, no vi que hoy, ah, bueno, si lo dije. Ya. Pido disculpas. Y yo, que tengo como, no sé, corazonadas de que fuera como que la gente puede pensar que sí. Lo intento con Pangal. Es que lo intentó. No, no, que la gente lo sabe. Te lo dije, lo hizo. Tú te dices, claramente. ¿Sabes por qué dices eso también? Que te enojas porque la otra vez yo me acerque a ella. Me enoja. Si nunca le importaste. Yo me acerque a él y dije, ¿sabes qué? Ni siquiera volváis a pensar en algo de vuelta. Te lo digo porque tú estás haciendo dos cosas. Y prefiero tenerte como amiga porque como pareja no te imagino conmigo. ¿Qué? Eso la hizo enojar y eso la va a hacer hablar. ¿Pero por qué le dijiste eso? Porque me nació, decírselo. ¿Pero por qué estabas celoso de Facu? No, celoso. Sino que no me gusta estar metido ahí. ¿Pero te puedo hacer una pregunta? ¿A ti te gustaba? O sea, ¿tú estabas decidido con Oriana? Estaba guiado, estaba pasándolo bien. ¿Alguna vez le dijiste a Oriana no? Yo no hablo de mis cosas. Ya, te estoy preguntando porque... Y le hablé con ella de que era intensa y tal y que eso me pudo haber alejado un poco de un principio. Que tú me dijiste bien claro, aquí me quedo. Entonces probablemente te visualizaste así en ese minuto y yo no. ¿Pero tú en algún momento dijiste no estoy ni ahí con ella? Yo estuve saliendo con Oriana, pero no saliendo, sino que era de huevea de actividad. Yo creo que me voy a poner a hablar contigo de lo que tú tienes con Oriana. Te estoy preguntando otra cosa. No me interesa lo que tú tuvieras con Oriana o lo que te deba ella a ti. A ver si al final va a tener razón ella. O sea, tú te has vuelto a acercar a mí netamente porque ella pasó de tu cara. Nada que ver, porque no se dio nomás. Dicho de tu boca ha salido que tú no tenías interés en mí. ¿Cómo no hay que tener interés en ti con todo lo que ha pasado? ¿Qué estáis hablando? Está llorando. No, de que este me dice que yo le pide que perdona pa' mí. ¿De qué? Al desleal. Ayer lo que le hizo a la Fran también me cargó de la silla de una boludez. Qué bueno, no te diste cuenta. Pero no era así, Fran, no era así. Sí, yo he estado como que me he dado cuenta que de repente no reaccionó la weá. Es que quedo como... No, no. No, pero vos te acordás cuando vos llegaste que cualquier cosa que uno te decía como que... Sí, eres mucha maestrada. Pero así... Sí, eres mucha maestrada. ¿Era brava? Sí. ¿Era brava? Bueno, si eres una Fran tranquila, que eso... Bueno, estén muy calmés. A mí, si me provocaran, yo me vuelvo loca. Por eso yo ando a calmar, porque nadie me busca, pues. Nadie me ha guillado, nadie me ha respondido mal. ¿Quién le diste a mí? Es que me la diste a mí, la reina del conflicto. Fue buena porque encendiste a las marías. Porque ahí les tocaste la fibra. Ninguna le gana, ninguna le gana. A las otras no. No, es que ninguna te gana, imposible. Pero te digo... Pero les dolió, obvio. Pero les joder. A mí ya me acordé. Es que no te hice nada, pero ¿sabes por qué no quieren pelear contigo? No, pero les joder. Porque quieren joder. A lo mejor es una forma de joderme a mí. Que mi mejor amiga es la que está con... Claro, porque me te también. Pero no lo hacen, según yo, porque saben que es donde me pueden dar fuerte. Es decir, si llevan bien a mi amiga, es lo que... Entonces es que a mí se me revienta en el alma. Porque yo soy súper así y de hecho me reviento y se lo digo a ella, que odio que se lleve, que le sonríe a estas gilipollas. Tú no te das cuenta de que ella nunca tuvo un interés en ti todavía. Se lo hizo todo para huevearme a mí y ragi. Es obvio, es que tú no sabes lo que teníamos pendiente nosotras. Igual, si no es como las cosas no son como ella dice, igual le muestran un poco, porque yo también me siento como hueona. No porque tengamos nada serio, sino porque la persona que te ha tratado bien, que igual te ha comprendido, que igual ha sido empática contigo, que me he mamado situaciones incómodas y me da igual porque veo lo bueno que hay en ti, soy yo. Si en algún momento vuelven a joderme con el tema de que casi parece que tú estás pendiente de mí solamente porque no tuviste la oportunidad con ella, que tú, si realmente no es así, también lo digas. Porque independiente de que no tengamos nada, estás dejando que al final me pasen por encima a mí. Yo no necesito que me valide. No, 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 no. ¿Qué? Yo no necesito que me acabe. Estoy hablando si vuelva a pasar en una actividad delante de todo el mundo. Si no, yo no necesito que me acabe. Quiero aclarar algo. Yo hablo esto contigo. Yo necesito ser validada porque yo me he valido. No es el momento, no la forma, no es... Es que después, ¿cuándo? Después pasa el tiempo. Yo ya le he hablado contigo, que era con quien quería hablarlo. Tampoco quiero ir servida a la huella ni nada. Si tú quieres hablar algo, hazlo, pero no me metas a mí. Para que no parezca que yo te lo estoy pidiendo porque yo... No, yo no te lo estoy pidiendo. Por favor, que venía. Te invito y voy. Ya, no me suyo. Igual me gusta que se invito y voy. Estuvo bien. Gracias.